El candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden y su esposa Jill dieron negativo este viernes en la prueba de COVID-19, horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania confirmaran que habían contraído la enfermedad. Según señaló el médico Kevin O'Connor, en un comunicado difundido por la campaña electoral del demócrata, quien coincidió con Trump el martes en un debate electoral en Cleveland, dijo que el vicepresidente Joe Biden y la doctora Jill Biden se sometieron hoy a la prueba de PCR para la COVID-19 y la COVID-19 no fue detectada. Por su parte, en su cuenta de Twitter, el demócrata dijo, Estoy feliz de anunciarles que Jill y yo hemos dado negativo para COVID. Gracias por cada uno de sus mensajes de preocupación. Espero que esto sirva para recordarles a usar máscara, mantener el distanciamiento social y lavar sus manos.